¡Seguimos avanzando! ¡Con la mitad que nos caracteriza! ¡Puña, aquí está! ¡Lillana, Lillana, Morales! ¡La dueña, dueña de tu corazón! ¡Y los chicos, chicos! ¡Ludemir! ¡Eso! 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 ¡Y los chicos, chicos! Necesito decirte hoy Que vivo sola y muy triste Desde que tú te marchaste Tu recuerdo me lastima Las horas no pasan en mí Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia Necesito decir mi amor Me está matando el dolor Necesito saber de ti Porque no puedo estar sin ti Necesito tu amor Necesito tus besos Vuelve por favor Porque la soledad Me está matando Solo, solito, solo Solo, solito, solo Salud 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 Te quedaste Para orgullosa Danidosa Para traicionera Milacheras Arriba Botellas Arriba Necesito decirte hoy Que vivo sola y muy triste Desde que tú te marchaste Tu recuerdo me lastima Las horas no pasan en mí Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia Necesito decirte amor Me está metiendo el dolor Necesito saber de ti ¿Por qué no puedo estar sin ti? Las horas que van pasando Son las que me van a matar No llegas, no sé hasta cuándo Carajo, me estoy cansando Las horas que van pasando Son las que me van a matar No llegas, no sé hasta cuándo Carajo, me estoy cansando ¿Qué más de Rosmery Quiste? Nilda de la Cruz ¡Qué bonito! ¡Y nos vamos! ¡Hay que para saber lo de justo! ¡A la esquina! ¡Punto! ¡Gracias!